Música Música ¿Qué es lo que pasó? Huelco ¡Adiós! Estamos muy emocionados, acabamos de bajar del escenario, soy María Fernanda y la Sonora Santanera, como ya lo saben. Quiero felicitar muchísimo a mis amigos y compañeros de la típica, desean muchísimos años más, los quiero mucho, les mando muchos besos y todo el éxito, estén bellísimas.